Foto, un splas, tener una pareja no siempre significa la felicidad, sin embargo, en una relación hay ciertas cosas que disfrutamos mucho más y la astrología te dice cuáles son aspectos que hacen que tu corazón palpit más rápido y con mayor fuerza, según tu signo del Zodíaco. Signos del Zodíaco Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, te encanta la idea de tener hasta abrumada, por lo mismo, disfrutas cuando tu pareja te llena de paz y tranquilidad pues te hace sentir segura con sus actos y sus palabras que le dan confort a tu vida. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, disfrutas mucho de tus amistades y por lo tanto de pasar tiempo con ellos, lo que más te agrada de tu pareja es precisamente que busque acoplarse a tu ritmo de vida.